Gente, gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y ¿qué hacemos hoy? Hoy analizamos el Glooms TD6, un Tower Defense. Y más o menos todos los Tower Defense van de lo mismo, ¿no? Te atacan unos enemigos, en este caso vamos a hacer la representación con globos y nuestra mesa va a ser el laberinto. Si los enemigos llegan del punto A al punto B, vamos a perder vidas y vamos a terminar perdiendo la partida. Entonces, ¿cómo protegemos la zona? Sencillo, con distintas torres. En este caso, el Mono Navarro Montoya, el Osito Batman y Chimuelo. Prepárense, porque hoy sacaremos el mono que hay en nuestro interior. Tomado todo el vino. Y enfrentaremos a unos enemigos impensados. Globos. O sea, el texto dice globos. ¿Son globos en serio? Bueno, está bien, no es el enemigo más original, pero el juego es divertido. Les cuento un poco de qué va la cosa. Es un Tower Defense en donde vamos a contar con torres de apoyo, refuerzo, militares, aviones, barcos, helicópteros, ninja... O sea, hay de todo. Y lo interesante es que cada torre la vamos a poder transformar o potenciar en tres diversas ramas. Por ejemplo, una torre o Mono Sniper, lo podemos hacer que dispare haciendo más daño, que dispare más rápido, que tire esquirlas, que detecte globos camuflados, o que desarrolle habilidades para pedir suministro. Sí, hay una banda y solo en una torre que sería el Sniper. Imaginemos, el mono helicóptero, por ejemplo, lo podemos hacer de ataque, o mejorarlo en un escuadrón Apache, o tratar de hacer helicópteros Chinook para mover otros monos por el mapa y reposicionarlos. ¡Bark, ven aquí! ¡Tú ven aquí! ¡Ah, sí! Y el avión lo podemos hacer, o el monopiloto lo podemos hacer bombardero, lo podemos hacer un avión caza. Hay un montón de variabilidad en este juego que parece sencillo gráficamente, pero tiene mucha complejidad y es muy interesante cada vez que vamos avanzando en él. Y esto ya hay control. Otro de los monos que vale la pena mencionar es el Mono Super, que puede ser una especie de Superman que tira muchos rayitos por los ojos. Una especie de Batman. No soy solo un hombre normal, porque soy Batman. Yo soy what? Soy Batman. Y una especie de Iron Man. Mi nombre es Tony Spurk. Atroncido por Iron Man. Iron Man. Así es, amigo. Pero bueno, no puedo mencionar a todos, aunque me gustaría, porque son alrededor de 105 monos con todas las variables que presentan. Así que solo voy a mencionar algunos, ¿sí? Si no, son demasiados, son más de ocho. Nosotros no somos como los Orozco. Yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo como los motos, solo por Rodolfo. Los otros son locos. Yo los conozco, no los soporto. Stop. Stop. Ahora, y no todas las torres van a ser para atacar. Vamos a contar con torres de apoyo que permiten mejorar, por ejemplo, a las que están a su alrededor. Ya sea incrementando el daño, mejorando las técnicas de ataque, aumentando el dinero que generan. Hay muchas, muchas características. Y esos son hombres del FBI. Bueno, eso supuestamente hace que los monitos peguen más. Bueno, una de las cosas por las que nos tenemos que preocupar a lo largo de las partidas es la economía. Sobre todo las dificultades más elevadas porque vamos a necesitar ir mejorando las torres constantemente. Así que vamos a tener torres de apoyo financiero. En estas torres, por ejemplo, vamos a poder hacer plantaciones, vamos a poder hacer bancos, vamos a poder... ¿Qué dice ahí? Pedir un préstamo al FMI. Ok, esta partida parece que la va a terminar mi nieto. A medida que avancemos en los niveles, los laberintos serán cada vez más complejos, los lobos nos van a atacar de diversos frentes y vamos a tener opciones para modificar el entramado. En fin, hay mapas acuáticos y vamos a poder usar submarinos o los barcos que tenemos. Y entre los barcos me parece que el que más se destaca es el portaaviones porque ataca muy rápido y en toda la región del laberinto. No todas las torres van a estar desbloqueadas desde el principio. Así vamos a tener que elegir cuáles vamos desbloqueando y eso va a cambiar un poco nuestro estilo de juego. Lo que tiene el juego es mucha rejugabilidad ya que a medida que avanzamos o pasamos un nivel nos va a desbloquear características del propio nivel. Haciendo, por ejemplo, que vengan enemigos más fuertes o que vengan oleadas interminables o utilizar determinado número de monos sin poder agregar más. Son desafíos bastante interesantes y dependen mucho de la dificultad que elijamos. Ahora bien, algo que no mencioné y es súper importante es que vamos a tener héroes. Estos héroes podemos elegir uno por partida y varía muchísimo. Por ejemplo, tenemos dos monos en tanques. El mono tira flechas. La Greta Thunberg, amante de la naturaleza que va a poner enredaderas y totem. El gorila gigante que hace un sonido raro este gorila. Para mí grita Shazam. Bueno, en fin, los héroes tienen habilidades que vamos a tener que utilizar en los momentos oportunos para salvar la partida y cada uno es muy distinto. La verdad, vale la pena este juego y falta mencionar algo. A medida que potenciemos nuestras torres van a ganar ultis. Sí, sí, las torres van a tener como una habilidad última o dos, dependiendo de la torre. Y entre ellas podemos destacar, no sé, una torre que pide un fénix. Oh, un monito que convoca globos zombies. ¿Eso puede existir, un globo zombie? Bueno, en el juego hay globos zombies. Por último, vale la pena mencionar que el juego cuenta con un árbol tecnológico. A medida que ganemos partidas, ganamos puntitos y vamos desbloqueando, no sé, mayor velocidad para las torres de forma permanente. Hay mayor cantidad de recursos económicos para determinada torre. O sea, es interesante este árbol de tecnología. Y el juego cuenta con algo. Cuenta con un cooperativo, ¿sí? En el que podremos coordinar con amigos donde poner las torres. Por ahí los mapas se dividen a la mitad o en cuatro, dependiendo del número que seamos. Y nosotros vamos a manejar solo un sector del laberinto, mientras que nuestro compañero va a manejar otro. Pero vamos a poder compartir recursos. Ahora bien, la pregunta importante es ¿Cuánto pagué este juego? El juego lo pagué 12 pesos argentinos. En Steam está 99 centavos de dólar. Acá en Argentina, 12 pesos. Muy barato por las horas que entretienes. Vale la pena. ¿Te gustan los Topware Defense? Dale una oportunidad. No te vas a arrepentir. Eso fue todo hasta acá. Antes de despedirme, los voy a dejar con un mensajito. Vamos, alguien suscríbase. Está terminando el video. Vamos, vamos. No, amor. Y bueno, gente, ahora sí. Eso fue todo hasta acá. Espero hayan disfrutado algo del video o algo de juego en tantas pavadas que puse. Pero no importa. Si les gustó, compártanlo, por favor. A ver si crecemos un poquito más. Siempre hay que apuntar a más, ¿no? Nos estamos viendo próximamente y adiós. Adiós.